Hola Primo Con el tamboracito Con el tamboracito Con el tamboracito En el tamboracito En el tamboracito En el tamboracito Y ahora en el tamboracito En el tamboracito Carreras tan desgraciadas Estas carreras de lleno Perdieron mi vida Trabajaron su dinero Música Fue el bonito de un Que la mena te aprendió En los primeros brazos fue el primero que corrió Mañana Pérez decíamos más que no hay dos razones Que también mueren la raíz de nosotras de correnos Y si don Pérez decía dejarla ya por la paz Pensar si no te vendrías ya por yo no vivo más El excelente debo de esta carrera de horror Mientras tú me despedida no vuelvas a ser corredor ¡Ay, ay, ay, compadre! María Lubera decía no esperar otra la mala Si hubiera hablado el derecho otro gallo es tan carna Y si no cayó pa'l sur cuando se cayó Jesús Mariano para el oiente como por mando Vuela, 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 palomita, vuela, paloma querida Vuela el padre de los peras que aquí termina tu vida Vuela, 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 vuela...